En el Auditorium de la Casa de la Cultura Núcleo de Napo se llevó a cabo la entrega de certificados a los 140 artistas que participaron en el curso Formador de Formadores, proyecto impulsado por la institución en diferentes disciplinas. Artes visuales, artes escénicas, también estamos en la participación de las artes de manualidades y todos los actores y actores culturales que quieran participar en estas actividades de agosto, mes de las artes. Por ende, la Casa de la Cultura en la actualidad es el único rector ente de la Casa de la Cultura ya en la Amazonía. Los estudiantes del Cantón Tena tuvieron que aprobar 80 horas de capacitación vía online y demostrar los trabajos artísticos para que sean evaluados por los profesionales y así obtener su certificación. Que los formadores han sido personas capacitadas que se encuentran en tercer nivel, quienes compartieron su enseñanza, aprendizaje a los gestores culturales, artísticos en las diferentes disciplinas. Mariana Pozo, presidenta subrogante de la institución, mencionó que la Casa de la Cultura inicia las actividades por el mes de las artes. No, aquí, erádicamente, han sido aquí en la ciudad de Tena las capacitaciones presenciales, pero los gestores han sido de diferentes cantones de la provincia. Los trabajos realizados se exhibirán en un evento a desarrollarse el tercer domingo de agosto. Segundo Tuapanta, Noticias al Día.